Gracias, compañeros, muchas gracias por el afecto, por la emoción, por todo lo que estamos viviendo. Quiero agradecer especialmente la palabra del gobernador, el apoyo durante toda la campaña. En cuanto a la victoria, el Rianegro unido es indestructible. Quiero también transmitirle a los compañeros, pero fundamentalmente a la sociedad Rianegrina, el agradecimiento y el apoyo que han tenido las propuestas del Frente para la Victoria. A lo largo y a lo ancho de toda la provincia hemos ganado en todas las localidades. Y a la Amazonía hemos ganado en todos los adversarios. También quiero rescatar como de gran trascendencia el triunfo aquí en la ciudad de Vierna. Quiero, quiero que esta tarde, este día, nos hemos reencontrado con el pueblo de Vierna. en un camino de trabajo positivo, de obras, de realizaciones. La gente ha reconocido el esfuerzo que ha hecho el Gobierno Nacional en la figura de la Presidenta. Y quiero destacar acá, como algo muy importante para la ciudad, la Universidad Nacional de Río Medio. Y vamos a seguir trabajando en toda la provincia, con el Gobierno Nacional y con el Gobierno Provincial. Las obras que tiene Río Negro son de una magnitud extraordinaria, superior en un 30% a la provincia hermana del Neuquén. Y entre las provincias medianas, después de Santa Fe, provincias de Buenos Aires y Córdoba, los recursos que la Nación ha puesto en Río Negro superan más de 6.000 millones de pesos y es una de las situaciones más importantes. Aplausos silencio porque tenemos que también atender a los periodistas los hemos invitado la verdad que queríamos hacer un espacio más de reflexión más sereno tomamos el resultado también compañeros con mucha humildad y responsabilidad y agradecer a María Emilia también ¡Aplausos! ¡A la compañera le digo que si no se anticipara y me dejaran hablar podría haber seguido por supuesto agradeciendo en primer lugar a mi compañera de fórmula la compañera Silvina que ha hecho un gran ¡Aplausos! ¡Aplausos! y agradecer de manera especial en Roca acabamos de hablar con el intendente de General Roca con Martí y Soria y el porcentaje de Roca supera el 49% ¡Aplausos! 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 Por lo cual por lo cual la compañera María Emilia ha estado a la altura de su responsabilidad de llevar ese apellido que tuvo una historia del peronismo de Río Negro que es el apellido Soria y ha hecho un gran trabajo que parte de este triunfo en el que hemos tenido siempre en nuestro partido hay apresurados es lo que pasa a veces lo que ocurre es que muchas veces el bombo que nos encuentra con nuestras mejores emociones y con nuestras mejores vivencias no nos deja pensar ni reflexionar a veces y nosotros necesitamos mantener ese partido de masa que es el peronismo pero también a Río Negro hay que sumarle ideas hay que ir al encuentro de los sectores medios hay que convencer a Río Negro que hay que convertirlo en una gran provincia productiva que tiene que ver con sus riquezas naturales que tiene que ver con el futuro la emoción vale la emoción es importante fortalece el espíritu pero las ideas y la razón son las que finalmente triunfa así que compañeros quiero agradecer especialmente a todos ustedes por el gran esfuerzo militante que han hecho aquí en la capital aquí en la capital a todos los cristales a todos los compañeros y en la capital y en el hotel y en cada uno de los baños de la mierda quiero hacer un reconocimiento muy especial a los intendentes del Frente para la Victoria hay resultados en la provincia que son asombrosos recién me pasó el informe del intendente de San Antonio de San Antonio 54% en la ciudad de San Antonio podemos sacar el 51% en la ciudad de San Antonio estamos girando en el 70% recién veníamos con el gobernador para aquí y me acaba de llamar el intendente contra el migrante Cordero Fabián Gávez me dice que el porcentaje es del 65% hay algunos otros datos realmente asombrosos de pequeñas localidades como Pincaniceo el 77% la margen el 48% así un gran agradecimiento a los ministros a los legisladores todos han trabajado en la derecha un esfuerzo todos han acompañado este proceso político que nos fortalece que nos pone de cara a la sociedad y que nos obliga a actuar con mucha humildad y con mucha responsabilidad tenemos que trabajar seriamente de cara el 27 de octubre para ampliar este triunfo ampliar bueno vamos a ver los números vamos a ver al final de la noche y seguramente en la mañana tendremos números con mucha precisión pero andamos en ese porcentaje 44 dijo el gobernador ahí está 45 tenemos que crecer más para octubre tenemos que seguir acompañando el gran gobierno de la provincia y fortalecer la gestión y acompañar también fuertemente al gobernador de la provincia muchas gracias y un abrazo para todos aplausos aplausos aplausos